¿Qué es la Mesa de Salud Mental? ¿Qué es la Mesa de Salud Mental? Realizamos también a lo largo de estos días varias actividades para dar a conocer, bueno, conmemorar este día. Hemos realizado también una exposición de cuadros de los usuarios de Apajes, que está en el canal, en el punto de lectura. Y vamos a realizar también este sábado ya para terminar un mercadillo artesanal donde se exponen todos los trabajos que realizan los usuarios de la asociación a lo largo del año, en diferentes talleres ocupacionales de carpintería, de manualidades y de encuadermación. ¿Estaremos todo el sábado en la plazoleta Valbuena? Sí, decir que este año hemos cambiado de sitio de encuentro. Normalmente esta mesa informativa la hemos hecho otras veces en el centro del pueblo, en la plaza, pero este año nos parecía que a lo mejor llegábamos de otra forma, estando justo a las puertas del hospital y dando a conocer al lado de la Unidad de Salud Mental, que también participa y colabora en estas actividades. Gracias.